Hola, me está un poco... ¡Juanito! ¡Juanito! ¡Mira, vení vosotros acá por aquí, hombre! ¡Juanito, vení vosotros acá por aquí! ¿Qué está en vídeo? ¡Ay, el Juanito, guapo, mi niño! ¿Qué, cariño? Pero no hay ninguna regla que me ha puesto. No... Tampoco lo han puesto, así lo han puesto, ¿no?, en internet. Sí... ¡Viene aquí, ¡viene! 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 ¡Toma, toma! ¡Toma, toma! ¡Toma! ¡Juanito! 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 ¡Ven aquí, ven! ¡Chiqui, ven! ¡Toma, toma! ¡Toma! Está muy triste. ¡Juanito! 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 ¡Hola, cosita! ¡Hola! ¡Vale, viene aquí! ¡No te impacias! ¡Hola, mi niño! ¡Qué pasa, eh? ¡Qué le pasa a mi, Juanito! ¿Eh? Pero está mal, está mal deprimido, ¿no? ¿Qué pasa? ¡Qué lástima! Ay, mi querido guapo, hola, mi niño, hola, déjalo, déjalo, guapo, qué cosita, ¿eh? Ay, yo solo va a coche. No, voliendo como se va. Oye, si va a coche. Bueno, pues si te digo a menos, con el hermano, no se va. Nada, es que con esa baralla, pues normal. Juanito. Juanito. Mi niño. Juanito. Guapo. Juanito. Juanito. Ay, pobre. No m'era. Escauer tutaliadura. Y no puedo saltar a la derrradeira. Nada, mamá. Juanito, cariño. Que padre, cariño mío. Ay, mi Juanito. Ay, mi Juanito. Ay, mi Juanito. Gracias.